Que el Señor nos pueda bendecir y en esta mañana también el Espíritu pueda seguir moviéndose entre nosotros. Tengo aquí algo de Legos traje que mi hijo me dio permiso para traer. Estamos armando una casa con mi hijo, con los Legos y hay mucho por hacer todavía. Él está trabajando en la zona de paredes, ventanas. Yo estoy poniendo las columnas. Ya pusimos esta torre, todavía no sabemos bien cómo va a terminar esto, pero estamos construyendo juntos. Quiero empezar esta mañana con una pregunta. ¿Alguna vez pensaste cómo sería el mundo si los niños gobernaran? ¿Alguno se le cruzó en la mente? Si los niños gobernaban o los jóvenes. ¿Qué sería distinto? A ver, ayúdenme los de menor edad. ¿Cómo cambiaría el mundo si los chicos estarían en el gobierno? Todo sería permitido, dice mi esposa. A ver. Parque, diversión por todos lados. Muy bien. Más sincero el mundo. Muy lindo. Chocolate. Bien, hermana. Faltaba eso. Juego todo el día. Así es. Muy bien. Yo creo que habrían muchas leyes que dirían helado gratis en cada heladería. Habrían leyes que dirían el dinero se regala. Coca-Cola gratis, ¿no es cierto? Y si le pregunto a los chicos me daría una respuesta, pero si te pregunto a vos como adulto, no sé cuál sería tu respuesta. Creo que tendría otro parecer. Una de las oraciones que hace mi hijo es que no exista la escuela, dice. Y si hay escuela, dice que ahora que no haya tarea. Él está durmiendo. Si o si no, después me va a dar, mientras que se durmió nuestro hijito. Y la escuela para algunos chicos es traumático, para otros la aman. Yo no sé cómo fue tu infancia. No sé cómo te arreglas con tus chicos, pero tengo cuatro hijos. A algunos le encantó la escuela y otros están haciendo un sacrificio para cumplir. Así que el mundo sería distinto. El lado negativo de esta propuesta o de esta idea de gobierno creo que es de que posiblemente sería caótico también. ¿Quién pagaría la factura? ¿Quién se encargaría de las cosas difíciles? Que cada uno haga lo que quiere. No anda, ¿no es cierto? No funciona. No funciona en tu familia. Me imagino que en tu casa hay un gobierno familiar. Así que no funcionaría. Quiero, antes de seguir, también saludar a los que nos están viendo, los que se conectan ahora o si se van a conectar más tarde que el Señor pueda bendecirles. Y me quedó una duda del primer servicio. Yo pregunté y me gustaría ver si en este segundo servicio ustedes pueden, no quiero usar la palabra ganar, pero en el primer servicio yo pregunté ¿cuánta familia tiene más de cinco hijos? Y solo una familia levantó la mano. ¿Hay alguien aquí que tiene más de cinco hijos? Por favor, díganme así a los del primer servicio. Una mano allá. Y bueno, eso creo que refleja también los tiempos. Yo vengo de familia de siete, diez, doce, catorce, dieciséis hijos. No yo, no yo, pero mi antepasado, mis tíos tengo. Y criar hijos hoy día es difícil. ¿No estaría usted de acuerdo de que criar hijos en estos tiempos es difícil y es caro también? Si, si lo vamos a hacer bien, ¿no? Veo algunos papás que dicen, sí, yo sí te cuento, sí te cuento. Realmente la familia, criar hijos, cuidar una familia es una gran responsabilidad. El día del niño se acerca. En pocos días vamos a celebrar el día del niño. Por eso traje alguno de los juguetes de mi hijo. Hay un lado oscuro de nuestra historia en el cual nace el concepto del día del niño. 1869, guerra a la triple alianza. Paraguay está perdiendo esa guerra. Y en uno de esos últimos arrebatos por tratar de defender la patria, Francisco Solano López convoca no solo a los soldados que sobraban, había unos 600 en esa batalla, sino que también a ancianos y a unos 2.500 o 3.000 niños entre 10 y 16 los convoca para una batalla, la famosa batalla conocida como Acosta Ñú, donde nuestra gente perdió su vida. Ese es el lado triste. No entendemos la decisión de ese gobierno en ese momento de llevar frente a la batalla niños vestidos de adultos que parecían que eran guerreros, pero no eran nada más que tal vez un hijo tuyo, un hijo mío que se fue ese día a la batalla. Ese es el lado triste de la historia. Pero hay un lado positivo de la historia y es el que reconocemos a los niños y el valor que representan. Y esta iglesia es una iglesia que valora mucho a los niños. Yo creo eso, lo veo. Los ministerios que tenemos, a diferencia de otros grupos, se enfoca mucho en los niños, los jóvenes. Brilla en mí, es radical, ya más arriba. Después, 9, 11. Dios es más. Grupo de hombres. Ah, no, no, ese es de grandes, pero también son un poco niños. Todo adulto tiene algo de niño. Y mi mensaje hoy va en esa dirección de rescatar un poco de lo que nosotros podemos aprender como adultos de los niños. Y una de las cosas que quiero resaltar, en primer lugar, es de que los niños son portales de bendición en nuestras familias. Son instrumentos, son lo que Dios usa para traer bendición a nuestra familia. Miramos en la historia bíblica. Cuando Dios le dice una noche a Abraham, seguro desesperado a sus 100 años, dice, yo ya no sé si voy a tener hijos. Dios le dice, un día tendrás un hijo. A Sara, que se ríe cuando se le profetiza que iba a tener un niño un año después. Ese niño trajo mucha bendición. El hijo de Abraham. Luego tenemos otros personajes de la historia, como David. David tuvo muchos hijos, pero entre ellos Salomón, conocido como el gran rey de Israel, que gobernó en ese momento el imperio más grande, el más sabio, el más poderoso. Trajo mucha bendición al pueblo de Israel. Si les digo Zacarías, ¿quién fue el hijo de Zacarías en la Biblia? ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Juan, Juan el Bautista, muy bien. El que abrió el camino, el que vino a predicar, abriendo el camino para nuestro Señor Jesús. María, que en el momento que el ángel vino, le habló de que iba a tener un niño. Ese niño fue Jesús, nuestro Salvador. Así que se dan cuenta cómo Dios, a través de la historia, ha usado a las familias y a los hijos para traer bendición. Tus hijos son y serán de bendición. Ayúdenme con la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten su mano. Ten muy bien. Tus hijos son y serán de bendición. Aunque ahora tal vez son caóticos e indisciplinados y todo lo que los, como lo quieras definir. Pero algo que no debemos olvidarnos. A veces miramos hacia adelante. Miremos una generación hacia atrás. Tú y yo. Somos el hijo y la hija de una mamá, de un papá. Que soñó por nosotros. Que luchó por nosotros. Que oró por nosotros. Y lo que hoy sos es gracias a que hubo una familia que te cuidó, te levantó. Y veo mucha gente y me incluyo muchas veces. Pasamos por la vida y a veces nos olvidamos que somos, tú y yo, somos una generación de propósito. Dios te puso en esta iglesia, en la ciudad de encarnación, te puso en esa familia para que cumplas un propósito. Nos olvidamos a veces de esa identidad y de ese propósito. Yo nunca pensé que yo estaría predicando. Una de las oraciones de mis padres eran que un día mi hijo Norberto predique. Yo le dije, no papá, eso es para ustedes, no para mí. Miren dónde estoy hoy aquí, compartiendo con ustedes. En momentos de mi vida casi también me descarrilé de mi propósito. Hubieron oportunidades donde quise tirar la toalla. Pero aquí estoy y quiero seguir cumpliendo ese propósito. Y te animo a ti. No sé cómo llegaste hoy aquí. Que no te olvides de tu propósito. Una vez fuiste un niño formado en el vientre de tu madre. Como dice Jeremías, antes que te formé, te conocí. Y te preparé. Te diseñé. Tu temperamento, tu capacidad. Ahora, miremos un poco. A veces la estructura de nuestra familia no nos permite tal vez cumplir ese propósito. O en el tiempo. Pero estamos aquí en una iglesia que nos ayuda a formarnos. A hacer esos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, en primer lugar, los niños son portales de bendición. Tú eres una bendición para tu familia y para esta iglesia. Estoy siguiendo de cerca un poco el conflicto que está ocurriendo en Europa. Entre Rusia y Ucrania principalmente. Y todo lo que se mueve alrededor. Lo hago por curiosidad porque también creo que es un evento que está marcando tendencia en el mundo. Y está afectando en forma indirecta a muchos países. Pero una de las cosas que esos días miré en un artículo, un informe, hablaba de que los misiles que ahora se están lanzando de un lado a otro. Tienen en su cerebro, en una parte del misil lleva un chip. Un chip que tiene un programa. Que está conectado a un satélite. Y ese misil sale, por ejemplo, de este lugar y se lo apunta a 200 kilómetros sobre un lugar donde hay militares o armamento. Ese misil tiene tal capacidad de llegar a casi un metro de donde se le diseñó que aterrice y haga el estrago que tiene que hacer. Y me hizo pensar mucho en la vida cristiana. Muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos un chip, un propósito para cumplir en esta tierra. Si el misil destruye y causa mucho daño a esos países involucrados en la guerra ahora. Tú y yo tenemos un propósito para no hacer daño negativo, sino para hacer daño positivo en el mundo en el cual Dios nos ha colocado. Y a veces nos olvidamos. Y algo que quiero resaltar de que nuestros hijos nos pueden ayudar a nosotros y nosotros a nuestros hijos a cumplir esa misión aquí en la tierra. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre lo que los niños nos pueden enseñar. No solo son bendición para nuestra familia, sino que son, ¿cómo lo digo? Constante amenaza al protocolo social y familiar. ¿Se entiende? Amenaza al protocolo social y familiar. ¿Qué hacen? Te desarman todo. Vamos a ver un video ahora y me van a entender un poquito mejor a lo que me refiero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántos papá y mamá pueden decir yo en casa viví eso? No sé, pero o no ocurre en tu casa. Cuando crecemos, en cierta manera perdemos un poco esa picardía. Perdemos un poco esa creatividad. Yo sé que mucho de eso no está aprobado, pero dejamos de experimentar y curiosear. Así que, ¿por qué les mostré este video? Porque yo creo que los niños, así como vamos a ver en la palabra de Dios, muchas veces desafían el orden, la prolijidad y el protocolo social. Una escena donde eso ocurre, Jesús está cansado, está con sus discípulos. Dios, digo, tal vez bajo un guayeví tomando un tereré de la época con sus discípulos descansando. Y vienen unas mamás que dicen, queremos que Jesús toque a nuestros niños, les bendiga. Los discípulos dicen, no, 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 Jesús está ocupado, hay que sacar cita, no avisaron. Entonces, Jesús ve a sus discípulos y le dice, no se lo impidáis. De los tales es el reino de los cielos. Los niños pasan, Jesús los bendice, los pone, me imagino, sobre sus regazos, los abraza. Y esa escena a mí me lleva a pensar mucho como nosotros los adultos podemos ser o nexos o puentes, o aquellos que impiden que los niños se acerquen al Señor. Y inclusive nosotros como hijos muchas veces tenemos al crecer tantos paradigmas, tantas estructuras que nos impiden acercarnos a Jesús. Sencillo. Hoy estamos en la iglesia, usted está sentado, yo estoy aquí. Esto es un formalismo que hacemos como iglesia que es muy bueno. Pero ojalá que mañana lunes en tu trabajo, sentado en tu mesa o manejando ese camión o en la fila para pagar una factura. Después de acercar a Jesús así de simple, ministrar así de simple. Los chicos nos enseñan a romper protocolo. Y ojalá que seamos una iglesia que se reúne aquí, que no faltan los servicios, pero que lunes, martes, miércoles, podamos experimentar la presencia de Dios sin protocolo allí donde nos toca vivir. Amén. Amén. Eso deseo para mi familia también. Entonces, cuando Jesús predicaba, había un grupo de personas que constantemente se sentía chocado. Como que, ¿por qué Jesús tú enseñas el sábado? ¿Por qué tú no te lavas las manos? ¿Por qué tú comes con pecadores? Algo que había ocurrido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y en la historia de los judíos era de que los fariseos, los que enseñaban la ley, aparte de la Biblia, se manejaban por una serie de reglas orales. Se entiende oral cuando tu abuelo te cuenta, tu papá algo, tu papá te cuenta a vos. Es como que una historia que viene pasándose. Y algunos eran formalismos que ellos tanto se acostumbraron que empezaron a levantar esas reglas por encima de la relación, por encima de la santidad, por encima de muchas cosas. Y cuando los fariseos en el tiempo de Jesús le decían, Jesús, ¿por qué te vas a cenar y tomar vino y comer hamburguesa o asado con los pecadores? Jesús dijo, yo vine para los pecadores. Algunas de las reglas eran, no te mezcles con el mundo, no toques nada impuro. Jesús dijo, yo vine para limpiar, yo vine para sanar, yo vine para ayudarle al que está perdido. Y en muchas ocasiones Jesús hablaba de, por ejemplo, el mandamiento, si me pega, me pega, ¿qué hago? ¿Le pego de vuelta? El Antiguo Testamento era eso. No, Jesús decía, dale la otra mejilla, perdona. Hay un estudio muy lindo que dice, el Evangelio al revés. El que quiera ser primero, que sea el último. El que quiere ser servido, que sirva. El que quiere vivir, Evangelio al revés. Ese es el paradigma que nos debe mover hoy día. El Evangelio donde yo sirvo, donde yo... Y los fariseos no entendían eso. Ellos querían irse a la iglesia con las túnicas largas y oraban. Yo no soy como fulana, como fulano. Esos pecadores que andan por ahí. Jesús hablaba de... Y cuando veía al otro que oraba, al que estaba allí derramando su corazón, pecador como pecador. Y yo veo que Jesús constantemente estaba desafiando al tiempo que vivía. Y mi desafío para ti y para mí en este tiempo que vivimos, que aprendamos de que Jesús no es un... Dios no es un Dios de protocolo. Y los niños nos enseñan eso. Los niños interrumpen. Los niños hacen ruido. Los niños rompen. Y todo eso nos lleva a crecer. Como padres también, hay un estudio también muy interesante de las familias que tienen hijos exitosos. Y había muchos puntos, pero quiero destacar tres puntos. De las familias con hijos exitosos. Y dice, familias exitosas... Dejan que sus hijos tomen la iniciativa en tareas fáciles en el hogar. Demasiada dirección, dice, de madres o padres puede frustrar a un niño o llevarlo a perder el enfoque en una tarea. Esta investigación también analizó a los hijos que estaban limpiando, jugando o discutiendo un problema. Aquellos donde sus familiares intervenían para dar instrucciones con frecuencia, demasiada frecuencia, mostraban más dificultad en sus emociones más adelante, escribieron. El estudio también sugiere que padres y madres deberían de dar un paso atrás y dejar que sus hijos descubran cómo jugar, limpiar o resolver pequeños problemas de acuerdo a su edad. Demasiada participación directa puede tener un costo para las habilidades del niño. Yo no sé en qué hogar vos creciste, pero todos tuvimos una infancia y una juventud. ¿Qué nos marcó en quienes somos hoy? Un segundo punto de ese estudio dice, tiende las familias exitosas con hijos exitosos, tienden a hacer que sus hijos hagan tareas. Si los niños no están lavando los platos, significa que alguien más los está lavando. Todo, apuntó el estudio. Y hay otro libro que es muy lindo, si un día lo leen, dice, ¿Cómo criar a un adulto? Y habla un poco de cómo adultos nosotros necesitamos aprender a manejarnos con los chicos para que ellos desarrollen en la persona que Dios tiene. Y un tercer punto decía, son más a menudo personas que autorizan que autoritarias o permisivas. Y ahí divide la crianza en tres grupos. Permite todo, o súper autoritario, o que autoriza. El permisivo es aquel papá, conocí papás que dicen, que haga lo que quiera, o mamá, que haga lo que quiera. No importa, ya va a aprender. El autoritario, tal vez en generaciones anteriores vivía más eso. Todo lo controla, todo lo maneja, hay reglas para todo. Y también es otro extremo. Y el estudio propone esta tercera opción, que es el que autoriza, el que dirige, el que ayuda. Es un equilibrio entre permitir y controlar. ¿Por qué les menciono eso? Porque los niños, aparte de la fe en Jesús, necesitan hogares que manejen bien estos extremos. Los niños siempre van a desafiar tu protocolo familiar, tus reglas. Pero tú y yo estamos preparados para administrar a esos niños que el Señor nos confió. Desarrollar su mente, su capacidad emocional en este proceso. Esta iglesia es excelente en ayudar a personas a sanarse. No sé si fuiste parte de algún curso de sanidad interior, de cursos. Pero qué lindo sería si las generaciones que nos siguen tengan menos para sanarse cuando son adultos. Y más ya para dar para otros. Todos, nadie es perfecto, ni una familia lo tiene todo. Pero quiero animarles que aprendamos de los chicos y sepamos manejar ese equilibrio. Así que hablamos de que los niños son un portal de bendición. Número dos, de que los niños van a romper el protocolo. Y la parte buena, tomémosla. Está bien, yo no digo que ustedes salgan aquí a romper todos los protocolos sociales, lo que sea. Pero aprendamos de que hay cosas. No es porque papá dijo, mamá dijo, está bien. Muchas cosas debemos analizar de acuerdo al momento. Jesús es nuestro ejemplo. Él decía, haced esto sin dejar de hacer aquello. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Se ve el equilibrio entre unir lo que está establecido y el tiempo actual en que vivimos. Y quiero ir terminando con un punto más. De que nosotros los adultos necesitamos no perder algo de esa niñez y juventud. La mentalidad de ese niño. Y uno de los ejemplos que me llega mucho es lo que leemos en Lucas 1, 26 al 38. No voy a leer todo. Pero cuando el ángel le visita a María. Y le dice, salve, muy favorecida le dice. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Y después de un diálogo, María dice, yo no conozco hombre. ¿Cómo voy a tener un niño? Ella dice, he aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo creo que María, aparte de ser una adulta, muy joven en ese momento. Era una mujer que tenía un corazón sencillo y abierto. Dios está buscando en esta generación. Hombres y mujeres. Con ese corazón que diga, eme aquí. Aquí estoy. Úsame. A Nicodemo le dijo, cuando vino a él de noche. Nicodemo dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de agua y espíritu no puede ser salvo. Nicodemo, no es cierto, un grande, cuestiona. ¿Cómo es posible esto? En otras palabras, Jesús le dijo, si no te vuelves como un niño, no puedes heredar el reino de los cielos. Mucho de lo que Jesús enseñó tenía que ver con volver a nacer. Volver a pensar como un niño. Dejate a los niños venir a mí. Hay niños en nuestra, aquí, que quedaron, que no fueron allá. Si hay algunos niños que pueden caminar. Yo quiero pedir a los niños en un instante que puedan pasar aquí. Vamos a ver si algunos niños me ayudan. Y una cosa más. Cuando Jesús le dice a los discípulos. Le dice a los discípulos, dejad a los niños venir a mí. Jesús hoy te dice a ti. Ven a mí sin protocolo. Ven a mí sin trabas. Ven a mí y deja esas formas muchas veces que los adultos hemos adoptado para acercarnos al Señor. Me gusta lo que Jesús le dice a la samaritana frente al pozo. Ella tenía un protocolo. ¿Cuál era? Ella dice, uno que era samaritana, no era parte de los judíos. Otro era, decía, usted los judíos adoran allá en Jerusalén, en el templo. Es lo mismo que vos vivís en el barrio San Isidro, o allá en Pacucoa, o estás en otro lado. Decís que acá se adora a Dios. Es cierto, pero no solo acá. Jesús le dice, es necesario que los que me aman me adoren en espíritu y en verdad. Y eso puede ocurrir en cualquier lugar. Y ese es mi desafío para ti hoy. Acerquémonos al Señor sin protocolos, sin vueltas. Y aprendamos de los niños. Los niños nos enseñan la importancia de ser bendición. Nos enseñan que no necesitamos máscaras o protocolos y podemos hasta desafiar cosas que nos impiden llegar al Señor. Y en tercer lugar, no perdamos al niño o a la niña que está en nosotros. Y sé que muchas personas, me incluyo, hemos tenido heridas de nuestro pasado. No has tenido tal vez la mamá o el papá que te ayudó a formar esa identidad emocional. Pero hoy tienes la oportunidad de hacerlo con tus hijos. Y quiero en instantes terminar con una oración y con una poesía que escribió una mamá. Pueden ir pasando los hermanos de la oración. Y si están los chicos, algunos pueden ir pasando también. Y quiero terminar orando por ti para que el Señor te pueda. En este tiempo del Día del Niño, festejos. Nosotros, si ya te has vuelto un adulto un poquito serio. Ya no juegas, ya no te diviertes, ya no te sacas los zapatos. Ya no das algún grito, un sapucay. O no haces algo un poquito diferente que podamos volver a rescatar eso. Pasen niños, adelante los chicos, para poder ayudarnos a despedir en esta mañana. Este tiempo, esta semana que vamos a estar festejando. Acá está mi pequeño, Dominic. ¿Por qué no le damos a los chicos a medida que pasan? Un fuerte aplauso. Sí, acá tenemos los juguetes. Ahí están los niños, tus hijos, mis hijos, que el Señor nos ha bendecido. Mírenlos un rato. Y cuando salen hoy, si de acá a un año se olvidan del sermón, acuérdense de este grupo de niños. Que hoy pueda ser un memorial para no olvidarnos. Para no olvidarnos. Que una vez fuimos niños. Y en cada mujer y en cada hombre, que no muera ese niño o niña. Ojalá que eso pueda ser una realidad. Porque el reino de Dios es de los niños. El reino de Dios es para ti y para mí. Y voy a ir terminando con una poesía que escribió una mamá. Una mamá escribió lo siguiente. Y dice, el mundo está completo de asombro. Todo es nuevo. La mente del niño es como una esponja. ¿Ustedes entienden esponja, chicos? Sí. Esa es la mente de ustedes. Constante formación. Como una esponja. O parecido a una flor goteando rocío por la mañana, escribió esta mamá. Me encanta cuando hacen preguntas. ¿Ustedes hacen muchas preguntas, chicos? Sí, muchas preguntas. Cuestionan todo, ¿no es cierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué papá te va ahí? ¿Por qué no vení? Nunca sabes lo que sigue. ¿Y qué cosas traerá cada día? Tal vez nosotros, mamá y papá, deberíamos abrir nuestra mente. Con curiosidad e interés. Y ver al mundo nuevamente en este tiempo. Como lo ve uno de estos preciosos niños. ¿Sería más divertido el mundo? No le demos el gobierno. Pero adoptemos algunas de sus aptitudes y del carácter del niño. ¿Deальная? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Gracias por ver el video.